Música ¿Qué tal hijo de satanases? ¿Cómo están gente de Poeta del Asfalto? Nos invitamos al super concierto La Guerrilla Underground Autogestionario y contracultural Poeta del Asfalto 22 en las suyas calles Presentando la edición número 6 Ese día estaremos con 9 bandas en vivo Estará La Reina de los Condenados Circo Terror, Destroza, Autodestrucción Decreto Supremo, Demaje, Iván Cruz Estado de Sitio y Opatina Estas son las 9 de entrada libre En la parroquia Mar Rufino Torrico 892 En la espalda de Salón y Pedal en el centro de Lima Los esperamos a todos Poeta del Asfalto 20 años Y hazlo tú mismo con Chaitumad